Estamos sumamente preocupados porque en la urbanización Villadariana, quinta etapa, por detrás pasa una sequía y cada vez que llueve, como está lloviendo fuertemente alrededor de Bayupar, se desborda y tiene desde hace cinco o seis días, cinco a seis manzanas llenas de agua. Esto cuando se emposa, el agua no corre y como no corre, ahí nacen animales que son propensos para una nueva virosis, en este caso de dengue clásico o hasta dengue hemorrágico. Estamos pidiendo el favor a las autoridades, a los entes gubernamentales que vengan o presten el auxilio, la ayuda, que manden una retrocavadora para que nos limpien, nos canalicen la sequía. Todo esto para evitar un brote de virus en nuestra comunidad. Entonces les agradecemos la atención prestada y que sea lo más pronto posible esta solución por nuestra comunidad de Villadariana, quinta etapa.